Bueno, no le de ni una con la Mozambique Marta Bueno, no mames La Mozambique se me hace el arma más boost Más boost Que jamás existen Nos han te cogido Si te gusta este video Es que lo haces Si tienes algún otro tipo No quieres que le haga alguna vez ahí Es como un chingo de sueño Que pedo Ahora la mochila se ve bien diferente Ahora la mochila se ve muy diferente Es que ya se cuenta que es un knockdown chill No, no pues osea Si si hay pero pues Ahí es donde estaba la mochila y pues Es que la mochila ya no tiene AngelGuardian Que triste Ahora lo que hace es que puedes llevar más curas Eso es todo Pero ahora el AngelGuardian no tiene el escudo Tiene escudo uno La termita me da perfecto Tiene escudo lo rezo en ese medio Esto me lo tope de frente al asqueroso No, esta vez se aferrada Van a matarlo Lo que pasa es que nunca ha matado en su vida No se ha matado en su vida No se ha matado en su vida No se ha matado en su vida Bueno, ahí sí, me apendeje bien feo 3 4 1 2 1 2 2 2 2 1 Vamos a matar porque el compa, seguro piensa que somos bien inútiles Razón, no le falta porque ya me voy a morir yo Gracias por cerrar la puerta La cerró el otro pendejo, no mames Gracias Ya matenme Váyanse a la colota La cerró el otro pendejo Bueno, se cae el clip